¿Qué es el video de Minecraft? Pero bueno, quería mostrarles cómo me hice una casita media loca Y nada, solo subo dos minutos porque no creo que quieren verme de seis minutos mostrando una casita Y si quieren puedo mostrar haciendo otras casitas o cosas así Y nada, he estado haciendo eso ahí de pasado Mira ahí un güey ahí Lo mato y luego me quedo con lo que tiene No tenía mucho Y luego me caigo, me ahogo y me levanto Y bueno, los dejo con la mini partidita Y no hice nada, solo voy hasta la casa de nuevo Y muestro cómo estaba, cómo había quedado una casa en una cuerda Vi la idea en YouTube y decidí hacerla Así que espero que les haya gustado Y si les gusta, díganme Y si no les gusta, díganmelo Y suscríbanse y denle like por favor si les gusta No dejen su visualización y solo... No, no dejen solo la visualización ni solo nada más A mí me gusta que dejen like como que siento que les gustó el video Que no lo ven solo para verlo Así que nada, le tengo la mini charla Y les digo que ahora dentro de poco voy a subir un video más de Free Del LG, voy a hacer un highlight en modo clasificatoria Y voy a dejar de subir tanto en entrenamiento y cosas así Creo que a ustedes no les gusta mucho Y si les gusta, díganmelo Y sigo subiendo ahí Y así que nada Bueno, espero que les haya gustado mi mini casita Y de poco la estoy terminando Y espero que les haya gustado como dejé el edit así de Minecraft Y como hago siempre todos los edits Siempre gasto mucho tiempo para hacer todas estas cosas Y espero que les guste A mí voy a hacer un comedor, todavía no lo hice Y voy a mostrar cuando me lo termines de hacer Voy a te mostrar el video de como hacer un comedor En 3 simples pasos Así que nada Espero que les haya gustado Y nada, like y suscribirse para mi próximo video Muchas gracias gente por el recoro